...con el balón, Tomic se la devuelve, Pangos se la va a tener que jugar, Pangos... ...ha ganado Herbala y Brancanaria. Madre mía, qué alegría para los jugadores. Estalla, estalla el público, los jugadores, victoria sufridísima, pero merecida. Han mantenido la fe, no la han perdido cuando parecía que pintaba peor el encuentro y se llevan un triunfo de prestigio ante el Barça en el estreno ante su público en la máxima competición continental.